Mucho de la gente del departamento de Salto, pero al cual no es ajeno a todo el país y también a Montevideo, porque habla de la situación de la prensa, la prensa escrita que está viviendo momentos muy complicados. La prensa del interior está en una situación de crisis que en parte deriva, ya lo vamos a ver, de la situación de la pandemia. Ayer estaba prevista que se publicara la última edición en papel del diario El Pueblo de Salto, uno de los diarios más referentes de la prensa del interior, no solo de Salto, tiene más de 65 años de existencia. A último momento, hoy el diario El País informa que el gobierno le daría un préstamo a este diario para que no deje de existir. Estamos en contacto con Adriana Martínez, directora del diario El Pueblo de Salto, para consultarle sobre la situación de su diario, pero también de toda la prensa del interior. Bienvenida, Martínez. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Nos escucha bien? Sí, sí, nos escucha bien. ¿Cuál es la situación del diario en este momento? ¿Estaba previsto que la última edición fuera la de ayer? ¿El diario se publicó hoy? ¿Se va a seguir publicando esta semana? Bueno, en realidad la fecha de la última publicación hubiese sido el pasado domingo 5, creo que fue. Nosotros anteriormente habíamos tenido una reunión con los funcionarios y ellos nos pidieron poder aplazar por unos días porque ellos se iban reunidos y iban a hacer un par de gestiones y bueno, obviamente que sí que decidimos seguir hasta que esas gestiones se hicieran y ver cuáles serían los resultados de las mismas. ¿Cuál es el origen de esta crisis que vive la prensa del interior toda y en particular el pueblo de Salto? Esto es un producto específicamente de la pandemia. Nosotros hasta el año 2019, con dificultades, pero veníamos saliendo con todas las cuentas, una ordenidad. En el 2019, el diario cumple 60 años y habíamos hecho un proyecto para comprar una rotativa, para mejorar la calidad del producto, del diario, para poder hacer entre otras cosas publicaciones en color. Y también habíamos visto que había un nicho de pequeñas publicaciones como diarios o boletines para instituciones educativas, religiosas, deportivas, de salud, un sinfín de trabajos que ya estábamos con ellos al pie de la máquina, digamos. Bueno, la máquina esta, la rotativa, queda a punto a fines de febrero del 2020 y bueno, y en marzo viene, bueno, llega la pandemia, lo que tira abajo todo este proyecto es que nosotros para eso habíamos tomado el crédito en la ronda privada y bueno, ahí fue el comienzo de este final incierto, ¿verdad? ¿Pero la pandemia los afectó a nivel de ventas o también a nivel de un impuesto que cobra la prensa del interior y que le permite subsistir, no? De un subsidio que viene a través de un impuesto, no? En realidad fueron varios factores. Al comprar esta máquina y no poder trabajar, y uno cuando toma un crédito hace una proyección con trabajos que se van a cumplir. Esta proyección cayó porque, bueno, cerraron muchas de esas instituciones a las que nosotros le íbamos a hacer trabajo por el tema de la pandemia. Ese fue un tema. Después, los medios del interior, todos los viajes del interior, todos, y desde hace 60 años, recibimos un subsidio por el papel. Este subsidio se genera de un porcentaje de la venta de pasajes al exilio, es decir, en marzo cae la venta de pasajes y el subsidio deja de generar ingresos. Es así que, bueno, fue otra de las causas, que para nosotros fue la principal, desde mayo del 2020 a través de la OPI, que comenzaran a hacer gestiones, porque, esto hay que aclararlo también, es distinto cuando uno ve lo que va a pasar y puede ir empanjándolo y no llegar a esta situación ya totalmente desfinanciado, a ver cómo se sigue. O sea que dejaron de cobrar totalmente ese subsidio, cayó a cero prácticamente. Claro, o sea, el subsidio no es que el gobierno lo sacó, que después de generar lo que se planteó a través de la OPI, de la organización de la prensa exterior, fue que se nos fuera a adelantar ese subsidio, para luego, en el 2022, que supone que todo esto ya haya pasado y se ha reactido, empezar a poder adelantar, que es lo que pasó en mayo, bueno, de mayo para adelante del 2020. No es una cosa que se la está pidiendo ahora, en el 2021. Adriana, cuando cayó ese subsidio y se complicó aún más la situación del diario, ¿ahí fue que empezaron ya a mandar gente a seguro de paro y tuvieron que hacer despidos, o ya de antes venía registrándose esa situación de mayor complicación económica? Yo creo que no habíamos mandado a nadie al seguro, o sea, no en esta forma. Digo, no quiero decir a nadie porque por ahí se mandó a una persona o dos, pero el tema comienza en el 2020. Nosotros ahí, cuando sale la posibilidad de mandar gente a subsidio parcial, se toman varios, se envían varias personas, porque evidentemente el trabajo cayó. No nos olvidemos que Sarto también es que se va a cerrar el turismo, bueno, como todo el país, como todo el mundo. Adriana, y esta noticia que se conoció en las últimas horas de la línea de crédito que el gobierno habilitó para el diario El Pueblo de Salto, para el diario El Pueblo de Salto, ¿cómo se llega? Tuvieron una reunión con Álvaro Delgado, con el secretario de la Presidencia, ¿se acuerda esta línea a través del Banco de República? ¿Cómo se va a instrumentar? Sí, en realidad, nosotros nos reunimos con el personal y les dijimos que ya habíamos hecho todas las gestiones necesarias, en agosto viene el ministro Mieres, que nos da una entrevista, está al diario, y yo le comento esto, le digo que nosotros estamos con un general grande, que seguramente en noviembre se tenía que definir, en noviembre, como veo que ninguna de las acciones que la empresa hacía, que daban resultados, envío una carta al presidente, se me contesta a los 15 minutos que se van a poner en tema, bueno, yo al ver que ya no podía hacer más nada, bueno, reúno a los trabajadores, les planteo la situación y ellos deciden, bueno, primero pedirlos otra vez más, ya les dije que lo habíamos aceptado, obviamente, porque hay que agotar todos los recursos, y ahí ellos hacen una movilización, llaman inmediatamente luego a esa reunión, a los tres diputados, a Carlos Alviso, al presidente de CTM, que es el presidente del Partido Nacional, que es el presidente de Salto, todos le contestan, el jueves, al otro día en esta reunión, de la reunión nuestra con los trabajadores, van los diputados, ahí es que comienza toda esa movida, se hace, se invita, a la población, a los medios, a los lectores, a una concentración en plazas activas, y lectura del programa, y ahí es que este tema sale a la opinión pública, y bueno, todos quedaron comprometidos en buscar una solución, el sábado, efectivamente, el jueves, acá en el Estado de Salto, nos reunimos primero de la dirección de la empresa, con él, él nos dice, nos da una cifra de subsidios que no nos coinciden, pero bueno, es otro tema, porque en estos dos años el gobierno otorga 20 millones de pesos para los 80, 70, 80 medios del interior, lo que nosotros nos supone, los 400 millones de pesos, que no solucionaba el problema de fondo, obviamente, entonces, bueno, nos dice, hay ahí unas diferencias, porque aquí es otro tema, y nos plantea la posibilidad de una línea de crédito. Yo, en realidad, se lo comenté a él, le dije a los funcionarios, tenemos que ver esta línea de crédito, si es viable, y si de alguna manera soluciona el proyecto. Martín, ¿cuántas? Yo he entendido una línea de crédito que nosotros habíamos pedido, lo que tenemos entendido, pero no lo sabemos, vamos a saber hoy, que este crédito tendría un periodo muy corto de pago, ¿no? Bueno, estamos esperando eso, hoy empezaría la comunicación con el Banco República para ver las condiciones y el plazo, que es lo que nosotros más nos preocupa. Martínez, ¿cuánta gente trabaja en el diario? Somos 45 personas y tenemos 40, 45 canillitas y vendedores independientes, porque en salto el diario aún se vende en la semana, sobre todo los domingos, que es nuestro día fuerte, ¿verdad? Bueno, esperemos que esta situación pueda solucionarse, vamos a seguir atentamente la evolución de esta negociación con el gobierno. Muchas gracias, ¿eh? Mucha suerte. Buen día. A ustedes, porque la verdad que al tomar Estado público, ya sea a nivel de los medios colegas locales y los medios nacionales, esta solución aparentemente del crédito, así es, en las plazas que nosotros entendemos, sería una cuestión bastante rápida, que tampoco sabemos. Ojalá así sea. Esperemos que así sea. Suerte, Martín. Chau, chau. Chau. Bueno, muy bien, ya... Gracias.